En Salvador, la capital es impresionante. Salvador es un país magnífico. Es un lugar instructivo y fascinante. El destino popular para los turistas es la capital San Salvador. En esta ciudad hay varias cosas que podemos ver. Por ejemplo, hay museos, parques y un volcán. La atracción principal en la ciudad es el lago Yopango. El lago de Yopango es un lago de origen volcánico en Salvador y es el lago natural el más grande del país. Sus aguas son perfectas para la navegación a vela o en vacaciones de motor. Los turistas pueden pasearse en barco, nadar y visitar las numerosas islas sobre el lago. Otra actividad interesante en San Salvador es la visita del Museo Nacional de Antropología. Es una introducción excelente a la historia y a la cultura del país. Los turistas pueden ver varias antigüedades. Para terminar, si usted viene a Salvador durante agosto, puede participar en las fiestas agostinas. Estas son celebradas durante la primera semana del mes de agosto. Venga a descubrir este país maravilloso. Venga a descubrir este país maravilloso.